Pues vamos a reaccionar, ay para disculpar, a un video que nada vez que fui al cine, yo quise hacerlo pues shorts, pero realmente me va a salir como unos 100 shorts, y no quiero que se apurran viendo apuro, así que vamos a hacer un video completo y largo, además que YouTube Pues YouTube dice que tengo que subir los videos que tienen más de 8 minutos para que te den más anuncios y para ganar mucho más dinerito Bueno, es que como un negocio de alineate en el esparcón, espero que le de la pantalla en el video, hoy en el video, vamos a subir la disfraz, con batería 12, ¿eh? Para discusión Es algo que sigue llegando, hoy todo hace muy fuerte ¿Aquí ustedes? ¿En realidad? Son las tortuguitas que mandamos, esta es una recomendación del Mario Bros. antiguo Porque, ya estáis diciendo chicos, los que jugaron a Atari, y yo así a quemaron a Atari, y chicos, bueno, y te jugaron a botar de moda Y era más que todo en eso, o sea, se basaron en eso, más que todo Y pocos también se basaron en... Otras cosas afuera Como les dije, se basaron más... No! No! No es mi impacto, bueno Pero es alguien que no hay tobo, o sea, tienen que poder usar el vlog que es actual O sea, bueno, casi todo Aunque la parence en las películas Pero... ¡Dios! ¿Eh? ¡Señorate! ¿Es el video Mario Bros., que no me gusta a Mario Bros. ¡¿Es serio?! Wow, Chucky con sus encuazes, y en la vida real de Nintendo si son ellos, pues, sus, en la vida real, este dinosaurio que vemos, está en el jueguito, que ha capturado a la princesa. Aquí no lo capturan, aquí trata de capturar, de abro, casando, bueno, chica, aquí está hablando, bueno, I don't know. Ahora lo entiendo, pero, I don't know. No lo dejo ¡¿Por qué odio la película, chico?! Gracias Super Mario Bros Son tan buenos que lo único que no han drenado es mi dinero ¿Eh? En la publicidad tratan de hacerlo como si fuera Nintendo ¿Estuviste genial? ¿No te has dicho la voz se cambia? Que bueno que se les ocurrió gastar nuestros ahorros en este comercial Eso no es un comercial, eso es cine ¿Cómo ves el acento? ¿Crees que fue demasiado? ¿Demasiado? ¿Está perfecto? ¿Ves? O sea... ¡Wahoo! Para publicitar, o sea... Esa es la combinación de muchos elementos Son los fracasados favoritos de... Muchos elementos realmente Muchos elementos Perfecto Lo que faltaba Hola Spike ¿No parece? ¡Soy yo! ¿Eres que es un Mario Bros. Malicro? Parece ahora que me di cuenta ¡Uuuu! A ver... Ya decidieron aunque sea una llamada desde que me dejaron y abrieron su poca compañía Pues para que sepas Spike Sí, ello ¡Wow! ¿De verdad? Ah, sí Mamá llamó y dijo Amor, es un mejor comercial que he visto en la tele Y yo dije, gracias por llamar madre, estamos muy orgullosos ¡Así que ¡Pum! Buena suerte trabajando con este idiota ¡Vuelve a meterte con mi hermano! ¡Y voy a hacer que te arrepientas! ¡Ahora sí! Ahora que me di cuenta, es un poco malito Métete con tu cerebrito Mario ¡No eres nada! ¡Y nunca serás nadie! ¡Estás en mente! ¡Pastodonte! ¡Debe de venir unos 70! ¡Pastodonte! No sé por qué lo hicieron así Me estoy cansado Mi manito chico ¡Ay! ¡Perdón! ¡Chico! ¡Hola Super Mario Brothers! ¡Esperen chico, espere! Ahora que chico, el muaso Me van a disculpar, me estaba moviendo No me sentí muy cómodo Pero que estaba muy interesante A mí me gustó ¡Mario, tenemos una! ¡No Super Mario Brothers! ¡Tiene trabajo! ¡Así que se lo! ¡Ay no! ¡Qué agarro! Y aquí hay una recopilación De lo que es el Mario ¡Ey! Pues... ¡Vamos! El principio Mario Y lo más sano es que los bebés Se vestían de Mario Y no sabían eso Mi hermano me dijo Estos bebés se visten de Mario Y eran de bebés de 5 años Y que no creo que tengan Nintendo Pero yo creo que ya son Gameplay ¡Ay! ¡Es Boxing! ¡Para para allá! ¡Para nada! ¡Es tan salita! 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 Y no van a causar un desastre, ¿verdad? Señora, le aseguro que no destrozamos ¡Eso es un perrito, Chechoal! ¡Eso es Francis! ¡Eso es Francis! Claro que un poco lo pintaron Y acaba, chico, pero un poco lo pintaron Ese pesito, pues Pero Estuvo bien Bueno Pero los perritos no son así, son así de tierno Esas son las principales ¡Eh! ¡Lo grabé bien, Cachigo! ¡Lo grabé todo! Vamos, chicos, con la segunda parte ¿Cuántos minutos duré? ¡Siete minutos! ¡Ah! Momento, chicos Como les dije Tiene que hacer el video Para que aparezca doble publicidad O porque a veces YouTube no puedo... ¡Ay! No, es otro tema Bueno, la cuestión de la película Inteligente, ¿no? La película estuvo Super cool Super 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 Cool Ah, mentira Bueno, así estuvo cool Es la primera parte Y ahora que me doy cuenta El dragoncito Pues supuestamente tiene el poder Pero no se lo calcone Pero da a entender que sí Así que chico Bueno, es un chico Y... Ah, no mierda En ese momento Permiamos Un retardo castillo El verdadero Cerco Capitán 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 Aguirre